¡Avanzando por encima de tu carranos! ¡Ariendo de Juanito Lortegno! ¡Y el sol se amase! ¡El paro de ganas de Juanito! ¡Espera de la divina cadena! ¡A bailar! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Avanzando por nuestras rubritas amigos y figlas, cuando sos de ensalada y lampa, no claro dónde es? ¿Acible de ganas de Juanito? ¡Vámonos si el turno ¡Siin! ¡El campesino con café! ¡Séntalo! ¡Que ya camina! ¡Joder! ¡Sóla! ¡No! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!